¿Qué participación va a tener? Bueno, en la reforma política, en uno de los artículos establece puntualmente que las listas a los cargos de elección popular, en este caso consejo y asambleas, deben de tener un 30% como mínimo de representación del género. Del género, pues, quiere decir que si la lista no puede estar constituida plenamente solo por mujeres, o en el caso común y corriente, plenamente solo por hombres. En esta decisión de la corte, entonces, las listas al consejo deben de tener la representación femenina garantizada en un 30%. Situación, obviamente, que nos parece muy importante porque la mujer participa del proceso y está solamente casi que como invitada a ir a votar, no como a ser a Tora protagonista principal de los procesos y los eventos públicos, en este caso de las propuestas que se lideren desde los consejos, desde las asambleas. Como precandidato, recordémosle pues a los yumbeños y yumbeñas, démosle un alivio. ¿Por qué Ferney Humberto Lozano Camelo es una de las mejores opciones que tiene YUMBO en este momento para aspirar al primer cargo de la municipalidad? Bueno, primero porque Ferney Lozano Camelo es un producto de este YUMBO, de sus esfuerzos, de sus aportes a la educación pública. Yo estudié siempre en lo público y eso se debe también gracias al concurso de todos. Tengo un saber, una cualificación, una experiencia en la administración de lo público que tiene que ser para el servicio de este municipio de YUMBO, de este Valle del Cauca y de nuestra Colombia. Por lo tanto, teniendo un análisis sobre YUMBO, sobre lo que necesitamos hacer en YUMBO para que el futuro de YUMBO sea un futuro al que tiene derecho, al que tiene derecho este municipio y tiene derecho a su gente, un futuro mejor, un futuro donde las condiciones de vida realmente sean superadas a las de hoy. Tenemos una visión en YUMBO indiscutiblemente. Tenemos que aprovechar nuestras características, tenemos que aprovechar que YUMBO es un municipio que tiene definido su sistema productivo. YUMBO tiene un sistema productivo industrial tecnológico. Ese sistema productivo que beneficia al municipio de YUMBO en impuestos también lo debe beneficiar en empleo. Pero para eso, para esa necesidad fundamental del empleo en nuestra comunidad de YUMBO, se necesita dar un saber adecuado al sistema productivo. Por lo tanto, nosotros en nuestro sistema educativo tenemos que adecuarlo a la necesidad del sistema productivo. Esto es, hacer formación técnica articulada con el SENA de sexto a once y hacer universidad. Nosotros tenemos que hacer universidad en YUMBO para la formación tecnológica y la formación profesional. Y llenar de saber, de herramientas a nuestros muchachos y muchachas para que puedan ir a buscar el empleo que hay en el sistema productivo que tenemos instalado en nuestro territorio.